Ok, el Moto G5 Plus vamos a poner la run de 8.1 Oreo porque todavía no sale la oficial y la forma que hay para meter, hay una forma que hay para meter el Oreo digamos oficial pero tiene un riesgo de perder el IMEI así que no lo quiero usar pero el TRP demora bastante, es normal aquí está ok el reboot, recovery no, 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 porque a Mahó salieron todos y ahí sí yo tengo otra mentira o sea, ahí una vez que la jugó el principal pelotudo es este ya, no te va, a ese ¿de acuerdo que la hizo? Rodrigo Ventancur sí, lo tengo de miedo, ¿dónde va la cara, boludo? no, bueno no, 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 no me la sacó Godín, boludo, como se puso un demasor y ahora sí ahí está la run Sanders vamos a esperar que termine de cargar terminado de instalar reboot system y espera que arranque este tutorial estoy haciéndolo a veces en mi cuarto pero que la verdad que no a veces no tengo ganas de atender en galería así que espero que no les moleste no, no, no no, no, no ok vamos a continuar con el video después de que termine de cargar ok ya cargó la room esta room no es necesario poner gaps viene con la play store acá está 1800 acerca del dispositivo ahí está 8.1 5 de junio ahí tengo el 8.1 ahí está el pulpo es una buena room yo la recomiendo anteriormente había grabado un video de esto pero el video lo borré por error pido a entele empresas para consultas sobre los servicios de tu línea una muy buena room tiene los modos ahí está con los modos vale finis chau 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 chau